Yo no soy un nidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El maldajo que me manda maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El maldajo que me manda maloquito Tórara, 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 tóra